En este video vamos a conocer los 5 lugares más visitados de Chile. Suscríbanse al canal para que disfruten videos cada semana. ¡Comencemos! La República de Chile, ubicada en el extremo sudoeste de América del Sur, es un país en vía de desarrollo que cuenta con buena calidad de vida, desarrollo humano y crecimiento económico entre los más altos de América Latina. Chile ofrece infinidad de atractivos turísticos, entre los cuales podrás disfrutar la observación espacial en el desierto de Atacama, el más árido del mundo, glaciares milenarios en las zonas australes del planeta, mágicos bosques y lagos ubicados a pies de imponentes volcanes, islas impresionantemente bellas, llenas de leyendas, y tradición en la producción de excelentes vinos, entre otros. Iniciamos con el número 5. Valparaíso, conocido como la joya del Pacífico. Es el puerto más importante de Chile. Famoso por sus cerros llenos de colorida arquitectura, desde donde se observan hermosas vistas de la ciudad. Las empinadas escaleras y ascensores forman un espectacular anfiteatro, abrazando la bahía. Esta ciudad es el centro histórico, administrativo, universitario y principal núcleo urbano del área metropolitana. Valparaíso es la capital cultural de Chile, con edificaciones del siglo XVI. Encanta el que lo visita, por su arte callejero, con miles de muros grafiteados por artistas locales. Mundialmente conocido por sus numerosos espectáculos, festivales y carnavales, que a lo largo del año le dan a la ciudad un toque festivo con danza, teatro, música y pintura. Número 4. Rapa Nui. También conocida como la Isla de Pascua, localizada en la Polinesia chilena. Esta miseriosa isla es uno de los principales destinos turísticos del país, debido a sus playas paradisíacas, su flora, fauna y enigmática cultura ancestral de la etnia Rapa Nui, cuyo más notable vestigio corresponde a enormes estatuas conocidas como Moais. Los Moais son enormes estatuas monolíticas de forma muy singular y que solo se encuentran en esta isla. Hay 900 estatuas de piedra distribuidas en toda el área de este mágico lugar. Aún es un misterio como los nativos de la isla conseguían trasladar estos monumentos de piedra de toneladas de peso a muchos kilómetros de distancia, y como los subieron a plataformas hechas con piedras volcánicas. El significado de los Moais es aún incierto. Todas estas esculturas fijan su mirada al cielo, como una forma de empeorar a sus dioses protección para su pueblo. Algunos llevan un tocado tipo sombrero, llamado pucado, que probablemente eran los jefes de las tribus. Número 3. Iquique, que en el lenguaje mara significa lugar de sueños. Es una ciudad, puerto y balneario, ubicado al norte de Chile, en pleno desierto de Atacama. Esta bella ciudad cautiva con sus playas de arena blanca y oleaje suave, hermosa arquitectura neoclásica y valiosos museos arqueológicos, que dan muestras de la cultura chinchorro, que habitó la zona hace 5.000 años. Iquique es un centro urbano que ofrece actividades al aire libre y modernas instalaciones turísticas. Sus alrededores son otro de sus atractivos, como lo es paseos a las vecinas salitreiras de Humberstone y Santa Laura, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Otro lugar de interés son los enigmáticos geoglifos, figuras diseñadas en las laderas de cerros conocidos como pintados, construidos por los pueblos prehispánicos entre los años 700 y 1500 después de Cristo. Número 2. El Valle de la Luna, Santuario de la Naturaleza. Se encuentra a 13 kilómetros al oeste de San Pedro de Atacama, en el extremo norte de Chile, cerca de la frontera con Bolivia, y es una de las atracciones turísticas más visitadas del país. Este paisaje inhóspito y accidentado se localiza en el corazón del desierto de Atacama, y atrae a muchos visitantes por su impresionante aparecido a la superficie de la luna, un efecto causado por la erosión de la arena y piedras, por el viento y el agua durante miles de años. Entre las características más interesantes están sus lagos secos, que son blancos debido a la sal depositada. En esta zona desértica se encuentran muchas cavernas, algunas contienen evidencia de jeroglíficos creados por el hombre primitivo que habitó en ellas. En algunas de estas cuevas se han encontrado las momias más antiguas del mundo, preservadas por la aridez de la zona, siendo las más famosas las momias de Chinchorro, que se encuentran actualmente en exhibición en el Museo Arqueológico de San Miguel de Azapa. Y finalmente, número 1. Santiago, capital de Chile y considerada una de las ciudades de Sudamérica con mejor calidad de vida en Latinoamérica. Además, es una urbe moderna y competitiva, que cuenta con bellezas naturales ideales para actividades al aire libre y relajarse. Dentro de Santiago también existen grandes parques y áreas verdes. Uno de ellos es el Parque Metropolitano, ubicado en el Cerro San Cristóbal, donde se puede visitar el zoológico, senderos de excursionismo, piscinas y el Santuario de la Inmaculada Concepción, que se encuentra en la cumbre. Puede sumar el tren funicular y el teleférico, de donde se observa un panorama espectacular. En la zona metropolitana se encuentran entretenidos barrios con una alegre vida nocturna, restaurantes, tines de diseño y galerías de arte. Santiago se encuentra en un valle rodeado de montañas, que ofrece atractivos turísticos, como lo son visitar los centros de esquí durante el invierno, realizar senderismo, cabalgata, escalada y mucho más, y descubrir los sabores de la deliciosa gastronomía típica de la región. Por su ubicación central, Santiago también permite estar en pocas horas en la playa, por lo que en un día se puede conocer Valparaíso, Viña del Mar u otros balnearios de la zona. Santiago está rodeado de varios de los valles vitivinícolas más importantes del país, que son conocidos por su ruta del vino, donde puedes visitar los viñedos y degustar diferentes tipos de vinos reconocidos internacionalmente. Viaja por Chile y descubre sus maravillas. Que Chile sea tu próxima aventura. Amigos, espero hayan disfrutado este recorrido por Chile. Saben que subo videos cada semana. Den un clic a la campanita abajo de este video. Los espero. Placeta Rodi. Gracias por ver el video.